Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en el serbajedor, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Sí, absolutamente Hola Bimbi Paren las conversaciones sus madres, esperen un minuto, que estoy conectando un cable, tuve que apagar la tele, no escucho, ahí está Hola Hola Bimbi Hola, bienvenido a furia bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Daniel? Aquí está guardada, pero la salud Ay, me tomé un jugo detox a la mañana que me parece que me cayó para el ojete No Daniel, realmente te digo, estás haciendo somatización absoluta, esto es algo que vos tenés que trabajar con homeopatía, o con flores de Bach, o con alquimia Que es que, no, tu cabeza te juega malas pasadas Porque yo estaba re contenta con mi jugo Bueno, pero claramente, Daniela, vos vinís de un café a la mañana y de un lácteo para el cuerpo, por más de que lo mejor que uno pueda consumir sea un jugo Lo ve como un shock, ¿entendés? Los cambios de alimentación al principio no te sentís, no es que los cambios son de un día para el otro Mi compañera del grupo de detox están todas contentísimas, pasándola bárbara Bueno, Daniela, el punto es, vos hiciste una... Mirá, no me hagas hablar, Daniel ¿Por qué? ¿Por qué es indigna? Porque a veces las detox no tienen sentido para... las detox tienen que ser muy personalizadas Pero muy personalizadas a nivel como pasa con el Ayurveda Por ahí para vos, un apio O sea, ponele a mí... a ver, ¿qué ejemplo te puedo dar? Hay ciertas frutas que está buenísimo comerlas y a mí me dan una peladez de panza que no puedo, ¿no? O la hoja, la ensalada de hoja verde, ponele la lechuga, me cago viva, ¿entendés? Entonces hay cosas que no... ¿La lechuga te cae mal? No es que me cae mal, la hoja cruda, no me... ¿Entendés? Entonces tengo como que... no puedo comer yo toda una ensalada de lechuga No así la rúcula, pero igual un poco siempre... Entonces a veces... Muy personalizadas Y bueno, por ahí te cae jor y el primer día también de desintoxicación Es que sale... es que sale... Con las distintas que son usted O sea, bancala, Dani Es la primera... Por eso es la primera mañana Yo tengo que comer las cosas jorifuertes Me gusta y pierde... Mezaluna Uno pierde el significado de lo que estamos hablando, ¿no? Claro Si a veces... Sí, es desintoxicación Que también hay muchos métodos Que lo venía viviendo recién con mi planta Con la yodriga, ¿no? Que la gente tiene muchos métodos para vivir Porque cada uno se tuvo que inventar su metodito Para no volverse loquititito Entonces la gente te va a decir la mejor detox La gente te va a decir qué tenés que hacer con la planta La gente te va a recomendar parir con delfines La gente te va a... Porque por ahí le funcionó Pero es parte de casi cualquier cosa que uno emprenda Elegir a quién vas a escuchar Bueno, como pasa con la pandemia, ¿no? Que hay alguien que te dice Se puede caminar sin el barbijo Hay otro que te dice... Eso lo dicen todos, parece Porque la gente anda totalmente sin barbijo por la calle Hay algunos que... La gente inventa unas teorías para... Es como... Es como en retro O sea, inventa unas teorías hoy Para justificar todo lo que hizo ayer Eso es lo que pasa con la pandemia No me inventes... Esto es también remera No me inventes una teoría hoy Para justificar lo que hiciste ayer, Dalila Esto es Narosky Esto es remera Esto es dos corazones Esto es galletita de la fortuna Esto es ichín La verdad Sí, sí, sí Es interesante Es interesante esto que estamos hablando Porque uno a veces entonces no sabe Si lo que dice lo piensa O lo dice para acomodarse a la vida que tiene Capaz que... Bueno, qué gran pregunta Quinti, nunca te sangra Pero lo que sí es que los consejos Hay que tener cuidado Porque podés cagar grosso cosas con consejos Grosos, grosso cosas ¿Entienden? Pero como que nos gusta La persona que baja línea Por algo se consume tanto, ¿no? Sí, pero la bajada de línea Es... A mí me encanta bajar línea Porque aprovecho que... Pero es decir lo que yo pido Pero no decirte lo que tenés que hacer Que eso cambia mucho Y si de última lo digo No tengo el poder para que lo hagas Estuve viendo algo fantástico Que el otro día justo en Malena Subió unas historias Que está en Netflix Que es... Y si Nueva York fuera una ciudad Sí, lo vi, hermoso Con Fran Lebovitz Que es una escritora y humorista De la concha de la lora Espectacular Pero brillante con Scorsese Espectacular Sí Y empieza en una de las primeras Del comienzo del primer capítulo Dice eso como La gente se enoja Porque yo me enojo por cosas Y es como No tengo ningún poder para cambiarlo Por eso estoy enojada Entonces es como Muy gracioso, claro No, es espectacular Es espectacular Es brillante Es un Sex and the City para viejas Digámoslo Es bárbaro Es bárbaro Es un Sex and the City para viejas ¿Sabes qué me dijo ayer Claudia? Que vuelve a Sex and the City Sí, vuelve Con pura temporada No sé Pero con algunas Con algunas interaktes Las tres menos Kim Cattrall O sea, Samantha Compartieron Hay una cuenta Del nuevo Sex and the City Que tiene solo un trailer Con la música Y no se ve nada Más que la ciudad Y las tres lo compartieron Así que vuelven Sin Kim Cattrall La verdad que sin Kim Cattrall Mira, no ¿Sabes? Mira, Malena Malena Ay, que la extraño Mira, Malena La extraño Mirá, Daniel Yo pienso Que esta vuelta Una, no hacía falta Dos, si van a volver Que se ayornen Tres, parte de ayornarse Es que no sos amiga De la gente para toda la vida A veces Y ellas por ahí Sí, divinas Cuántos como Polita Más habían que Tenían que tomarse Se ve que no se llevaban Así que yo banco muchísimo Es decir, mira Somos las que estamos Ahora La otra era una pelotuda No te vamos a contar Los detalles De por qué era una pelotuda Porque la otra Tiene que seguir siendo pelotuda Y vive de ser pelotuda Pero vamos a dejarla afuera Porque este es nuestro trip Somos pelotudas de mierda Con vidas carísimas Ellas son Con vidas carísimas Nosotras De fantasía Yo banco Que te vuelva Con lo que hay Mira, no nos hablamos más No nos hablamos más Así que banco muchísimo Danila está con el jugo Que la estaba convirtiendo Casi en planta Está bebiendo una metamorfosis fuerte Y quinchín Con las drogas duras de la muela ¿Cómo está? Estoy con la muela Un poquito mejor Calculo que para... Perdón, perdón Pero una pregunta Que no quedó clara ¿La muela está o se fue? La parte de la muela de juicio Se infecta Porque hay una zona Donde uno no puede llegar Con el cepillado Se hace ahí Como un agujero negro Y entonces Tengo que desinfectar Y una oyente Me mandó una cita De Freud ¿Qué dice? Me encanta Mira, banco muchísimo A la gente que manda Una cita Antes que un consejo Mándame un poema Que yo medio Que trate de ver Que es Que hay que decirme Que el que te diga Quintín Yo en mi casa Me exprimo los pies Y le pongo Dos hojas de menta Y al agua que sale de eso Me la pongo en la muela De juicio No ¿Qué te dijo la oyenta? En la estrecha cavidad De su muela Se recluye El alma toda Entonces Cuando es muela Todo es muela Cuando es muela Todo es muela Con pocas cosas pasa La muela Tiene ese talento Que es que Si te duele una muela No hay putía Nada más importa Que que te saquen El dolor De esa muela diente Y como también Algo tan chiquitito Puede ser Tan grande ¿No? Una cosita diminuta Directamente Por eso Danila No ama petizos Por esto mismo Que acabas de decir ¿Cómo una cosita Tan diminuta Puede traerme Tantos problemas? ¿No? Pero he amado Petizos Petizos Petizas sí amas Todos amamos Petizas amo muchísimo Muchísimas Pero he amado Pero he amado Algún que otro petizos Basta decir eso Danila Porque no se forja Un mito Con acepciones Vos no amás Petizos La judía Que no ama petizos Quedará en el tiempo De la radiofonía No digas que amaste Petizos Bueno En el próximo Días de radio En el próximo Días de radio Lo va a escribir Más amables Obviamente Por supuesto Lo va a escribir Mi papá está Porque dijo Mis viejas bolas Mis bolas viejas O algo así O como un furcio Muy cualquiera ¿Y eso es lo que Lo llevó al libro Días de radio? Creo que sí Bueno No más hasta ni fue Mi papá El papá era muy mentiroso Pero sé que tiene que estar En días de radio Algo había de mi papá No me acuerdo qué Hermoso libro La verdad Si les gusta la radio Yo tengo el libro Que venía con un CD Claro Dame un CD Si es radio Días de radio El de Ulanovsky Claro Le mandamos un beso A Ulanovsky A la hija El programa Ulanovsky Mira no te creo Porque es muy 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 buen conocido mío ¿En serio? Tenés un vínculo ahí Teníamos 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 muy buena onda Tenemos muy buena onda Y yo he ido al programa De él Y él pues Él me ha dado como un diploma He ido varias veces al programa Con la música La hija también Es una cantante Una artista muy bonita Tenemos buena onda Con el Ulanovsky Nomás Yo no le iba siempre a él En lo que es la radio pública Y nos sonreíamos Es que son esos varones Que decís Si fuera vieja Ya estoy yendo Claro No porque no sea viejo Sino porque yo en ese momento Era una niña De apenas 35 Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Yo ayer empecé Terminé de ver Pose Ah lo que me lloré Lo que me lloré Lindo drenaje Viste Que es ese drenaje Cuando no estás llorando Porque te acordás De Juan Carlos Petela ¿Entendés? Sino que llorás Por la emoción De la historia Y de saber Que es súper actual Y que esa lucha Siempre sigue Y que te importe Que querés Al colectivo del arcoiris Vean Pose Sí, sí Porque ya decir disidencia Si no sos Macri Todo es disidencia Eh Qué sé yo Y no sé Hay gente que no le gusta Así que prefiero decirle A la gente del arcoiris Que me gusta más Y ya sabrán ¿En la plataforma Netflix O en la que usamos de papi? Está en Netflix Y también está en series Pepito Como todo Todo se puede ver En cualquier lado Pose se llama Les recomiendo Si no la vieron Que lo primero que vean Sea el documental Que está en Netflix Pero también donde sea Que es Paris is Burning Que es sobre el mundo De los ballrooms Y el voguing Y que después vayan a la serie Que este año vino Mega politizada Mega haciéndose cargo De a quién Para qué Cuando Como Y es muy 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 hermosa Muy emocionante Y ahora estoy lista Para la veneno Digamos ¿Entendés? ¿No la habías visto? La veneno no Porque todo el mundo dice Que de llorar Pero después dije Claro Esta es la gente Que por ahí Claro Después de ver Pose Dijo Este debe ser El llanto de la veneno Es un llanto Que puedo Que puedo ¿Entendés? Porque es un llanto Que es necesario El llanto de la veneno Que es el de la empatía Con estas historias Tan cercas Pero que Siendo tan Éteras y cis No nos damos cuenta Yo empecé Yo empecé Lo voy a decir Pose Decirle Que no se confunda Con el pelotudo De San Isidro Yo empecé Pose Pero apareció En mi vida Dicisaz Y bueno Como seguí por ahí Pero ahora que estoy A la espera De un nuevo capítulo Dicisaz Quizás Yo empecé Yo empecé Una balanza De los hermanos Sí Bueno Que algún gorde Porque yo no puedo Porque yo no estoy Para ver gente pesándose Sufriendo por eso Porque ya solté El temita Así que Les gordes Que me digan Si da ver Dicisaz Porque esta mujer Va a ser un problema Toda la serie Yo no la voy a ver Algo raro Algo raro Que apareció En el último capítulo De Dicisaz De My Space Donde subía canciones Y La verdad Ah porque es en el pasado No Es nueva Es contemporánea Pero medio que También se 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 rieron de él Pero se reían De él Era como era un lúster Porque tenía un My Space Sí bueno Pero pará Sigue existiendo My Space Es lo primero A averiguar Que el primer Yo Mi primer novio Lo conocí por My Space El primer amigo Que uno tenía en My Space Si no recuerdan mal Era Tom Que era el que hizo Tom Anderson Sigue estando My Space Sigue existiendo Y hay muchos cantantes No hay una Sí está fuerte Está fuerte Chicos Creo que voy a subir Porque ya está Pueden hacer el pre-save Porque si hay algo Que se sabe hacer En este programa Lo olí el otro día Que vino al show Y ya sé que es un pelotudo De mierda Con vida fantasía también Como nosotras Es Flasharla Ya está Ya está para hacer El pre-save En Spotify Tienen en mis historias En Instagram Las links Para hacer el pre-save Me encanta Quién sos Quién sos De Hey Gata fina Y cerdo gordo Estela Vamos a hacerlo todo Todas tenemos que hacer eso Entonces lo que hace Es que cuando salga Ya lo tenés directo En una lista Que puede ser Gente loca Que canta Temas para ducharse No sé Las listas que tengo ¿Puedes contar Para las hijas Come masa Que es pre-save Pre-save Es como que le decís Avísame apenas Este su Porque es un proceso solar Esto es importante Contarlo Porque hay cosas Que uno no sabe Hasta que no te metés A hacerlas ¿No? Como es Un beso negro Subir una canción A Spotify No sabés Cómo se hace Yo pensé Que subir una canción A Spotify Era como subirse A uno Hablando de Piedras que encontró En la calle A YouTube Que es simple Apretás un botón Y lo subís Bueno no En Spotify Tenés que bajar La Spotify Por Artists Por Artists Que es otra Otra app U otra cosa Y eso te manda Como a otras Plataformitas Que hay gratis Pero yo no la encontré Finalmente algo Que tenés que pagar Por año Para que te dejen Subir canciones Entonces Esa plataforma Se encarga De distribuirla A Amazon YouTube Ta 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 Subís la foto Pones el tema Lo cargas Y tarda Como en total El proceso Puede durar dos semanas Días hábiles Entre que uno Se mete ahí Y tu canción Está en Spotify Y hay que pagar Por año Esta es la cruda realidad Y después Y después también Le podés pagar Un poquito más Para que alguien No te lo robe Y haga un video Bailando danza Contemporánea Con Catafina Así que tiene Como unos días El pre-save Lo que hace Es que te avisa Vos ya la Decís como Me la descargo Y cuando Está subida Ya la tenés En tu Spotify No es que tenés Que decir Uy me acuerdo A ver si Me acuerdo Si esta canción De mierda De Bimbo Ya subió Sino que ya está Ya la tenés Ahí Entendés Y todo esto A mí me posesiona Como artista Revelación De los Gardel 2021 Básicamente Es espectacular Virginia A mí me interesa Mucho A ver Que te vas a poner Para los premios Gardel Smoking Body Painting Correcto Pero todas las piernas Pintadas de negro El cuerpo Y todo lo que es Smoking En dibujo Con o sin conchero Totalmente desnuda Daniel Es eso O mando a alguien Tipo en repudio Como mandó Marlon Brando A buscar su Oscar Mando a alguien Pero en repudio En repudio En repudio Si en repudio De algo Que seguro Va a haber que repudiar Siempre hay algo que repudiar Podemos ir todas Con buenas remeras Que digan cosas Yo voy Dice Maro Amable Está bien Maro Amable Que vaya Pero si vas Te arrancas El bien Se roba algo Sí, sí, sí Quiero Quiero Gatafina En MySpace Porque en su momento Va a estar en Va a estar en todas Las plataformas En su momento Arctic Monkeys Se hizo famoso A través de la Plataforma De De MySpace Así que Vivi En todas En todas las plataformas Estoy por escuchar Arctic Monkeys Soy So you people Are vampires Y para escuchar Como el tema El tema ese Que te destruye Do I wanna know Buscame lo chiquito Que estamos Para escuchar Ese riff Ese riff Ese riff Te mata Oh, qué gran Cionada Ponelo un poquito Have you color Do you ever get that fear That you can shift The tide that sticks Around like Summer in your teeth Qué inglés Qué inglés Qué inglés Others to make Esa sapios Libre Ay, Dios Qué canción Necesito escucharla Ahora Me iría al programa Para escucharla Querido compañero del colegio Te pido disculpas Porque en un recreo Movimiento Y vos siempre tan igual ¿Sabes qué compañero del colegio? Pensándolo bien Se te ve cambiado Aunque no lo quieras ver Estás hecho mierda Totalmente hecho mierda Bien, aquí estamos de vuelta Luego de momentos de zozobra Porque tengo telecentro Y ya saben que es lo peor Que uno puede elegir En compañías de internet Así que aquí estamos de vuelta ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo les pegó la cara? Eso sí Claro Vos sos joven, Daniel Yo nunca fui a esos festivales gigantes ya Pero qué buena canción Festival Futurock Así, Daniel Pero no vinieron a tocar Los Arctic Monkeys, Daniel Ah, estaba De Adelio Valdés Claro No, yo, claro En Arctic Monkeys Que es como un tangazo Esa canción ¿Quién? ¿A vos te hizo bien? Eh, mirá Les quiero confesar Algo que por ahí está medio mal Pero es que cuando suena música Como estoy solo en la radio Aprovecho y De otras instalaciones A los lockers Estás meando las esquinas Para dejar tu dolor Y aferrarte He llegado a hacer caca Con la puerta del baño abierta Ya, es tu casa Cuando uno Hay unos rollos Muy generos Lo que no era Lo que no era Y yo era La radio del estado Sí, claro ¿Te acordás que yo tenía un amigo De la casa Que era un gigante Y yo en la calle Con el agua Y me quedó un rollo Tres veces más grande Que no pudo ser usado Igual le saqué Lo que se mojó Y me quedó igual Un rollo grande Así que nunca olvidaré Eso Hace tipo cuatro años Que no voy a la radio pública Pero Creo que esos rollos Siguen estando Por supuesto No diga eso Que la gente No la va a sintonizar En otro momento Va, pero Volando De maneras virtuales Por la tarde En AM870 Para todo el país Bien Muy bien Está Natumaderna Conduciendo Sí, estoy con Natumaderna Soy columnista de Natumaderna No, no lo puedo creer La amo Un beso a Natumaderna Amo, amo, amo Que Que seamos Cada vez más La radio Bueno Es momento de los audios Yo estuve un poquito Más informada De hecho Del primer audio Estoy totalmente In autos A ver Bueno Ahí está Bien Que tiene que ver Con la separación De Barbie Franco Hace todo esto también El doctor Fernando Burrando Separación confirmada Acá por Rodrigo Después ella le puede Poner el título Que quiera A la separación Y puede tener Seis De La primera vez Que una pareja separada Algo tiempo Después puede reconciliarse Dicho lo cual Están separados Al día de hoy Barbie Franco Y Fernando Burlando Cosa que confirmé Con uno de sus protagonistas Insisto No necesitaba la otra parte Porque con que uno de los dos Esté separado El otro Está separado Claro Básicamente ¿No? Es como que Se cae maduro Si él considera Que están separados Ya con que uno No quiera Dos no pueden Decíamos Lo cierto Es que ante Este La indignación De Barbie En estas horas Por el hecho De no asumir Una separación Y si una crisis Volví a hablar Con Burrando La percepción De cada uno De todas maneras Es absolutamente subjetiva Ella puede creer O considerar Que no están separados Después hay hechos objetivos Lo subjetivo Es su sensación No estamos separados Solo una crisis Que ya pasará Es a confiar Que se va más de 20 de diciembre Perdón Si yo desde el 20 de diciembre No te dirijo la palabra Y no vivo más con vos Yo te voy a ampliar Un poquito la cosa Claro Yo te voy a ampliar Un poquito la cosa Amplia y después Decir la contundente La frase La percepción subjetiva De Barbie Franco Es no estamos separados El dato objetivo Es que Fernando Burlando Si puede venir Director Se lo cuento a cámara Gracias Fernando Burlando Está viviendo En el Faena Hace dos meses Danila No sé qué tenés Para decir vos Esto para mí Esto sí Sí fue una vida De fantasía total It's not real ¿La de quién? ¿La de quién? La de toda esta pareja A mí lo que me sorprende Es por qué Él se va al Faena O el Faena Tiene unos departamentos También Esto no entendí ¿Por qué Él seguiría al Faena Teniendo tantas propiedades A su nombre ¿Cómo no se va A la casa que tiene Por ejemplo No sé En un lugar fantástico Un mar de las pampas Que es obvio Que él tiene Y por ahí Están todas alquiladas Por ahí las puso Por ahí las puso En Airbnb No ¿Cómo? Esa gente no alquila Las casas Las tiene para cuando Quiera ir Diez minutos por año Me parece muy fuerte Que le digan A Barbie Escuchame Vieja Y estás separada Aunque vos no te Autopercibas Me parece un poco fuerte Eso De parte de las Entrusos Que ustedes saben Que yo Banco muchísimo Lo veo todos los días Sí Porque es un trabajo Ahí que hace Lucich Sobre la objetividad Y la subjetividad ¿No? Como Como si una persona Fue un objeto Es medio raro Lo que hace Ella no se autopercibe Separada Ella tuiteó No estamos separados Es solo una crisis Y él puso Estoy separado Hasta las pelotas O algo por el estilo Pero bueno Evidentemente Se han peleado Evidentemente Ella quiere volver Y él no También También puede ser Toda una tapadera Es difícil Lo de burlando ¿Se acuerdan Que varias veces Estuvieron por casarse Y no se casaron? Exacto Él muchas veces Dijo En situaciones públicas El año que viene Nos casamos todos Y ella llegó A Un vestido de boda Llegó a sortearlo En su cuenta de Instagram ¿Un vestido de boda? ¿Pero como si fuese de ella? El vestido de novia Claro Lo sorteó Entre sus seguidores Ella ya estaba Media cansada También De que no se casaran Ella compra un vestido Después de ese momento Nunca llega Y ella Harta Sortea El vestido En Instagram Sí, no Y el año pasado El anillo de compromiso Ella de despechada Lo vendió A mil pesos Ah, esto es tremendo Bueno, acá hay mucho tema Ella quiere mucho casarse Sí, mal Y él tiene unas hijas Y él tiene unas hijas Que medio Eh, que medio La odian a ella No sé Hay un tema con las hijas Y él es medio pavote Como que no puede decir Che, bueno Esa es la señora Que yo he elegido Claro, bueno Pero él también Él promete casamiento Y lo hace caer Promete y lo hace caer Es un abogado De pocas palabras Para casarse Digamos Eh, Virginia Evidentemente se ha caído Pero puede ser Que Virginia Tengo una Estaba sufriendo Porque la gente Es insoportable Básicamente Por suerte ya El núcleo duro sabe Porque lo digo Subo un pequeño vivo De cuatro minutos Donde digo Basta de consejos Y lo que hacen abajo Es ponerme consejos No, no se puede creer Bueno Lo de 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 Va a decir Que también Puede que todo Siga una tapadera Claro Todo eso tapadera Ahora lo que yo me pregunto Es El tema de No están casados Porque él no es ningún Pelotudo Eh Lo que estábamos comentando Recién con Quince y Palma ¿Y qué se va a dividir Entonces? La ilusión No 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 se está discutiendo Todavía eso Por ahora lo que se está discutiendo Es si están o no separados Ella niega Dice que no Que será una crisis No se puede separar Lo que nunca estuvo junto También Opa Remera Taza Llavero Merchandising Llavero Me encanta porque hay cosas Que ya están siendo para Más Son muy largas Las cosas que están saliendo ya Hay cosas que son más para llavero Otra ya es taza Tenés razón Sí Y hay algunos que son Para una media sombra Ya estoy viendo En Fantí En Yo no le voy a decir Fantí ¿No? Porque se llama Mazoco Ahora Mazoco Sí Pero ella dice Hola ¿Qué tal? Esto es Fantíno a la tarde Bueno Está bien Está bien Bueno Eso es lo que hacen Los conductores Para que quede bien claro Que es su programa Ay Dios Qué pesada La gente Lo que es la inseguridad El señor se va a vacaciones Y hay un montón de gente Llevando adelante Ese espacio televisivo Y se llama Fantíno Y él no está Es rarísimo Pero la verdad es que No importa tanto En Fantíno Quien esté Porque lo importante Es que no esté Fantíno Y está bueno Que esté Mazoco En Mazoco El título En que están tratando Esta mierda Es burlando Franco El fin De un amor De película ¿Qué película? Regreso a los muertos vivos Ojalá Que fuera una obra maestra Mira No lo sé Lo que sí me desconcertó hoy Que pido explicaciones Es que pasa con intrusos A mí Payares me calva Que esté Pero de repente Había Todas mujeres hoy Lo cual Lo cual me gusta Pero convengamos Que es raro Para ser intrusos ¿Sabes qué me parece? Estaba La que era periodista deportiva Que es amiga Que no me acuerdo Es amiga No es amiga Digo La otra Que era la de Eternamente Marcela Baños No Marcela Baños Reina La amo La sigo desde pasión Todo La otra Paula Varela Paula Varela Estaban todas Y es como ¿Qué pasó? Este cupo Lo que pasa ahí Es que Damián Rojo Y otra gente Que va rotando Justamente La rotan Por el tema COVID Un beso La rota No es que está rotando Mucho la gente Y hay más nuevos COVID Que entran Y quedan volando Y entra otra gente Y rota Y hay como una rueda De la fortuna De COVID Volando ¿No es mejor Que vayan los mismos Con distancia Y todo bien? Me parece Que es para que No se exponga La misma gente Todo el tiempo No está más Vamos a exponer Más gente Entonces sería Eh Sí Pero no todos los días Claro No sé También pienso Que hay un tema Con Damián Rojo Porque cuando arrancó La pandemia Damián Rojo Se bajó totalmente Del programa Y hacía como una La verdad es que Me parece raro Porque si hay algo Que no hace falta En el mundo Es Damián Rojo La verdad Son esos tipos Que decís ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Porque esa cara A una mujer Esa cara A una mujer No se la permiten Para entrar a los medios ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque era dueño De alguna revista De Chimentos ¿Ah, sí? Nadie No Editor 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 Bueno Bueno Te quiero decir Vienes del mundo De lo que es Jerarquía en gráfica Entonces va a la tele Pero la verdad Que a una mujer Eso no se le permite Damián Rojo Damián Rojo Es prensa de tenis De la parte De independiente Cada vez que hay Una actividad De tenis ¿Por qué tiene tenis Independiente? Bueno No puede seguir eso Cada vez que hay Alguna actividad Damián Rojo Se encarga Como de las gacetillas Y de mandar Todos los mails Para que la haga Independiente Este fin de semana Que se discutió En los portales El compañero El publicó En sus redes sociales Un mensaje Dice Le acabo de contar A mi viejo Que estoy de nuevo Que tipo agradable Puso Y ahí pone La captura Del audio Que le mandó A su padre Y la respuesta Que llamó mucho La atención Linda noticia No la quería Escuchar nunca Que seas muy feliz Olvídate De que tenés papá Esto obviamente Habló una polémica Enorme En las redes Por un montón De cuestiones Después también Se mezcló la política Bueno Hubo distintas cosas Alrededor Bueno voy a agregar Una cosa Es político eso Para los que no saben hablar Les digo Hoy no lo volvería a escribir Exploté de la peor manera Y no me di cuenta De la magnitud Que tomó Tal cual Mi viejo es un buen tipo Y no quiero que nadie Le haga daño Es un tema privado Lo intenté hablar mil veces Pero él no lo quiso ver nunca Hoy con el diario del lunes No lo volvería Pero que a más pibes Y pibas Les pueda servir Lo que nos pasa Porque es el primer lugar Donde se discrimina Tengo una hermosa Y chiquita familia Esto es lo que me dice Diego puntualmente Pero bueno Solo una persona gay Puede saber el desprecio Que puede sufrir De un padre En este momento ¿Vos quizás? Una persona que está expuesta Y trabaja con las redes También puede entender Como vos Como vos Como vos Como vos Primero O sea No es porque haya falta Espero que me entiendan Del otro lado Nadie tiene que decir nada Todos tenemos un closet Pero Ángel de Brito Alguna vez dijo algo Como O siguen con los ministerios Tipo cantante de los ochentas A mí me parece que se sobreentiende La verdad es que Creo que Que no se sobreentienden Esas cosas Bueno No sé No me parece que Que sea una persona Que sea una persona pública Con todos los Es que son temas tan Finitos Como se hila esto Digo Nadie tiene que Pero siendo una persona pública Con todos los Beneficios Que te da Que ya hay gente Que te quiere Y te sigue Y el apoyo Y bla Está bueno Visibilizar Que no hay nada Raro ni malo Ahí Que es una persona ¿Entendés? Se casó Ángel de Brito Se casó En secreto En secreto En el 2019 Con un tal Javier Medina Tiene un hijo ¿Qué? Subió una foto Como lo mejor Y no sé Si era un sobrino Bueno no sé En fin Pero no está bueno Que hable de los gays No incluyéndose En el colectivo Y tiene la La alianza En el dedo Así que Hace aire Con un anillo De casamiento Bueno Entonces estaría bueno Que no hable De un colectivo Que es tan lejano Y que Que se incluya Porque Porque si no Si uno no se incluye Hay un por qué No incluirse Por qué no te incluís En fin Pero esa es mi opinión No puedo opinar De lo que hace alguien Fue un bajón La verdad Lo de Poggi Pero es Es un ejemplo De lo que pasa En tantas familias ¿No? Este Y él solo dijo Que era gay Imaginate cuando Si sos trans ¿No? Mucha gente Que la echan de su casa Que viene de otras provincias Y a la vez El tweet que seguía La respuesta del padre Mi viejo Es una Es el mejor tipo Que conozco O sea como Lo que es O lo que piensa De su padre Pero a la vez Es de otra época Y pasa con esto A mí me parece Que estuvo bueno Que lo compartiera Aunque fuera un bajón Es cierto Que es raro Compartir cosas De otras personas Mientras No hay cosas Que yo no Viva O Que a un chico De ojos claros Con una buena posición Económica De capital También le pasa Y que se sientan Menos solos Otras personas No sé ¿Qué piensan? Para mí está bien Si lo quiere compartir ¿No? O sea No deja de ser su vida Aunque sea textualmente Palabras de otra persona Sí Además Este No sé Sí Qué bajón Qué bajón Qué bajón Esa respuesta ¿No? Este Así que le mandamos Un abrazo gigante Está bueno Está bueno Me parece que está bien Mostrar que esto sigue sucediendo Que no es que ya está listo Y hay leyes Que permiten Que se case Con la pareja Con la que está Y que lo protege Contra la discriminación Igual sucede Sí Es un poco También lo que hablábamos El otro día Sobre los derechos adquiridos Que hay que seguir militándolo Que no es que porque Están La sociedad funciona libre E igual ¿No? Exacto Y que Hay muchos mensajes Que dicen que Lo de Poggi Es todo mentira Bueno Más allá de que sea mentira Lo de Poggi No es mentira Que le pase A muchas personas De todo tipo De mundos Que cuando cuentan A su familia Su vida actual O con quien Están en pareja O O que camino Han decidido Seguir Con su género No les hablen más Y les digan No tenés papá No tenés mamá Así que Qué sé yo Porque si no También Como las cosas avanzan Y como Las marcas Ponen Le mandan a los famosos Un vodka Con el día del orgullo Y todos se besan Se besan Introsexuales Por cierto Parece que está todo bien Y algún inclusive Por más de que Hay algo de cierto Entre que En la comunidad Del arcoiris Ser varón Y cis También tiene diferencia Con en esa misma comunidad Ser una persona trans Igual les pasa A los putos Entonces Está bueno Que no hagamos Como que está todo bien Pero mira Eso dicen En la aplicación Ay como son No Mira las tortas Incluso gente Que nosotros pensamos Me estaba acordando De una amiga mía Socióloga Toda gente capital Toda gente Progre Digamos Todo lo que uno diría No bueno Gente bien pensante Cuando le contó a su familia Que era torta Fue un drama total A los padres Les costó muchísimo Después bueno Con el tiempo Que se yo Fueron acomodando Un poco ahí Pero al principio No se lo tomaron bien Dos personas Totalmente Que si las conoces Digo los papás De mi amiga Si los conoces Ni en pedo Te imaginabas Que iban a reaccionar De esa manera Que loco Bueno Ustedes Todos los oyentes Que conocen Las locuras Y maldades De mi familia En eso no Ponele Les hubiera Cualquier cosa Estoy en pareja Con menos Una persona mala ¿No? Pero Nunca han hecho Problema Nunca hubieran Por eso Nunca se sabe Hasta que lo haces Y lo decís ¿No? Este Y mucha gente Necesita decirlo Necesita contarlo Más allá de si Eso no es necesario Bueno También había Digo esto Y ya cerramos También hubo Muchos comentarios En relación a que Que el flaco Es un cagón Pollo Porque se le dijo Por mensaje La gente dice Las cosas como puede Eso Eso pasó en Twitter Twitter no es Medida De nada Si algunos Esos mensajes En la app Por eso lo digo El audio El audio De 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 Whatsapp Matrimonio De 10 años Como puede No No Es que la gente Si hay algo que le gusta Es Come judge me Come judge me Es tipo ¿Qué es ser cagón? ¿Qué son estas ideas? ¿Cómo se supone Que uno tiene que decir? Decirlo Como se pueda Y primero Por ahí Es el paso Para después Encontrarse a charlar Pero si a A un audio Le responde eso Exponerse a la charla Y al dolor En el momento De verle la cara De asco Con la que te puede Mirar tu papá Que liviano Que juzgan a las personas La verdad Es tener hacerlo bien En la actualidad ¿Entendés? No y aparte Hace No hay manera Hacerlo nada bien Lo hablaba ayer Fran En el documental La gente Actual es tipo Te destruye No es Es No me parece Decirle cagón A nadie Por cómo Se anima a contar Algo de su vida Decirle cagón Es más cagón El que juzga La vida de otro ¿Qué es eso? Bueno ¿Qué estabas diciendo? No, no Que en esta época Eso de decir Cara a cara Como si fuera La única manera En esta época Hace siete meses Que todos hacemos zooms Que ya está lleno De virtualidad Digamos Hay un montón De maneras De expresarnos A través de texto De audio Pensar que solamente Uno se expresa Cara a cara Es negarte Toda la herramienta De comunicación Que estamos usando Todos los días Y además Ya Hay gente cagona Que te deja Por redes Que te deja Por whatsapp Porque no puede Afrentarlo Y hay veces Donde dejarse Por whatsapp Es la manera Más sana De evitarse Más sufrimiento Porque ya está Todo dicho Porque tuviste Trescientas peleas Y porque A veces es más sano No se puede juzgar Todo con una vara Que encima es la propia Es re loco Chiques Me parece que Es un desafío Como a lo que viene ¿No? Pasó a ser Había cosas Que señalar Hace diez años Ahora el problema Más grande En la comunicación Para poder Señalar lo que está mal Es como La señalamos O sea Retrocedimos ¿Entendés? Fue como Retroceder total ¿No? Era como El problema El problema Se convirtió En cómo estamos Tratando de resolver Los problemas Es un bajón Es realmente Un bajón Es psicológico Al final No es por el contenido No También pasa algo Muy loco De creer Respecto de lo que Decía Quintín recién Que creer Que el cara a cara Es la verdad Y es la forma Más verdadera Y más correcta De comunicarse Construimos O sea Elige La forma Y el modo De comunicarse Si Hemos ido Un montón Que hizo Y en base a eso Escuchás O sea Le respondés A alguien Y te dice Nunca La onda Te dejo de seguir Con qué tono O sea Es toda una locura Por eso Mientras más Puedan evitar Las confusiones Evita ¿Para qué necesitas? ¿Estás ganando guita? ¿Te estás pagando Alguna marca? ¿O solo estás viendo Cómo se pelean Las pelotudas? Qué sé yo A ver Otro Es como una canción Que Jimena Barón Dijo Esto es una mierda No la voy a cantar Y la tiró Fue floppy La ganó El techo de basura Floppy Esto Que floppy Cantó este tema En la apertura Del desfile De Pinamar Moda Look Yo vi las imágenes Uy Voy a Yendo Te pido Dani Por favor Tenés un link Que me lo pases Porque Ya inventaron No hay mundo Para hacer un Pinamar Moda Show Look Hay coronavirus Y ya le baja Mucho el nivel Pensá que La gente que vivimos En los noventas Tuvimos Dona Soto Lestele Teníamos Teníamos a Georgino A Georgino Georgino Dije A Jordano Con Teteco Está grabado Qué noche Teteco Teníamos las mejores modelos El mejor nivel de hambre En una pasarela Junto Y ahora Esto No No Respeten Respeten el pasado Que tenemos En los Moda Show Looks Este tema El video Pero no la estoy Enfantando Varios fenómenos De flapitis Oro son No te hagas La callejera Vivís en Puerto Madero Te he quedado Toda la mitad De un multimillonario Sobre todo Que el robo De la letra Ojo por ojo Diente por diente La saca Del antiguo testamento Porque es La vida del Ojo por ojo Diente por diente Una de las peores ideas Que se le ha ocurrido A la humanidad En la historia De su existencia Después de los dinosaurios Ojo por ojo Diente por diente Nos quedamos todos Tuertos Y como quintín O sea Sin diente Entonces No 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 Pero además La idea Porque está Los reguetones Y este tipo de temas Tienen ahora Como dos Dos mundos Muy Que es como Lo que agarraron Como un viento Que te agarra De un sorete Que te llega Como el aire De lejos Que son los conceptos Que estar soltera Está bueno Está de moda Y Voy a vengar Hijo de puta ¿No? Son como los dos Temas Que están tratando Y es como No sé Por ahí Por ahí no Pero bueno La verdad una verga Este tema Pero ¿Quién soy yo? Que acabo de subir Gata Fina Para No Gata Fina Al lado de esto Es una obra de arte terrible Es una obra de arte terrible Finalmente somos dos taradas Con vida de fantasía Pasa que ella tiene Un ex millonario Y yo no Pero Bueno Se le ha dado difusión La verdad Suena de un futuro No es poco No es poco Ahora nos vamos a ir Con Smiley Saurus Que es un dinosaurio rubio Que canta Midnight Sky Edge of Midnight Con Stevie Nicks Stevie Nicks Si no la conocen Por favor Buglen a esta cantante De los setentas De las mejores Que ha habido Bueno Aquí estamos de vuelta Este momento Es momento de ¿Quién saqué? Dice Un par de veces Gente me quiso ver En el viaje Decime por acá Y ya fue Bien Sigue Es un método de ahorro Exacto Totalmente Más para la gente Que vive lejos Te tomás el costera Hasta que llegás Dos horas de viaje Y el otro Te iba a dejar No Después te tenés que volver No No tenés una lista Preparada para llorar Venías con todas las cumbias Alegre para coger No Escribe la gente De colectivo Daniel Leeme Dice Solo quiero contarles Que soñé que salíamos De Raider Me siento muy mayor Porque no sé Que es de Raider En moto Daniel Male Y yo Male tenía Alta moto Chopera Y nos preguntábamos Por Vim En motito De vieja Y que hermoso Tener las amigas En los sueños Yo voy a tener Esa motito Un día Pero aunque me mate La primer cuadra Les aviso Yo no sé Por qué No te la compras Y ya Porque venís Bueno Porque será Porque no tengo El dinero Daniel Que en general Se hace la explicación A muchos Por qué Además ¿A dónde voy? ¿A dónde voy hoy? Podría saber No Porque hace seis años Que la querés ver O más Podría haber Hecho una ahorración Decís vos Haberla comprado En millones de cuotas Cuando se podía Oh, tenía tarjeta Y no me la habían dado De baja Tenés razón Es que la que yo quiero Yo estoy esperando ¿Sabes lo que estoy Muestrando Virgi Acá puntualmente? A cada pelotudo Le dan un Ford Para que pruebe No me van a dar Una motito ecológica Eléctrica A mí ¿Por qué no me dan? Yo no entiendo También quiero decirles Por acá Por este medio Todo lo que sea ¿Hay algún grow De minas? ¿Hay algún grow De minas? Me escribes Si algunas minas Tienen un grow Porque tengo que comprar cosas Y siempre prefiero Que la economía Circule de otra manera Así que Me escriben Por favor Sí A circular la economía Claro O sea Que bueno Más Y quedate las minas ¿Viste? Dani Yo lo que te decía Vir Es que me parece Que esto de la motito Es un ejemplo De lo que pasa Con vos En relación A tu deseo Es algo para que Me parece que tenés que trabajar Sí Lo que pasa Es que también Tengo conciencia Que yo no No sé caminar Muy bien Y subirme un transporte Es peligroso No sé Me da un poco de miedo La verdad La ciudad Hay mucho loco Manejando Me repasa Claro En Gaviots Quiero contar esto públicamente Que no sé si lo conté Es importantísimo Manejé No lo contaste Y es importantísimo Es importantísimo Manejé Desde lo que es Gaviots A Mar de las Pampas Upa Algo que acá Yo no podría haber hecho jamás Primero porque acá sí Es ilegal Porque no tengo registro Miró que en la costa Ya fue No sé Calle de tierra Que se yo Pero la tranquilidad De manejar Y saber que no estoy Por matar a nadie Que no estoy por morir O sea Que la muerte está lejos Manejando en Gaviots Ok Y la gente está ¿Cómo manejaba por ahí? Muy tranquo No había nadie apurado Nadie te puteaba Pero bueno Bien Acá no se puede Escribe un putete Dice Una vez me quisieron cortar Después de dos meses De salir Eso no es una relación Misiela Mira Así como se puede abortar Hasta ese tiempo También se pueden abortar Los vínculos O sea La semana 14 No es nada eso Te estás viendo No es nada Después sí Podés Pero un Yo ni cinco meses O sea A partir del cuarto mes Ya no somos Chiquititos ¿Cómo era? Y en el quinto mes Ya no somos Peladitos Tenemos Unos De los bebés Bueno Para mí Estoy muy de acuerdo Con esta persona ¿Qué te vas a juntar Por dos meses A avisar que? Por dos meses Hasta se permite el ghosting Mirá lo que te digo Desaparecés Yo tenía unos principios Que ya no están más Mirá Dos meses Más que Juntarse a hablar ¿De qué vas a hablar? Desaparecete Y que se diluya Como un pedo En el agua ¿Entendés? Responde cortado Responde cortado Más que Si cheme Soy en otra Bueno No condenaría a alguien Por un ghosting A los dos meses Mirá lo que te digo Ya no hago un botiquín Pero bajás un poco De línea En despacios No, no bajo línea Todo lo contrario Antes decían No, bueno Hay que cuidar Es correcto ¿Cómo era la palabra? Expresión que todos usábamos Hace dos años Responsabilidad efectiva Exacto, Danila Bueno, nadie sabía Lo que quería decir Ya no se usa más Por suerte ¿Qué querés? Gostear, gostear Dejalo Dos meses Dos meses Por favor Para mí nada Hay que ver ¿Qué dos meses? Hay que ver ¿Qué pasó ahí? Bueno ¿Eh? Todos los días Fuiste a comer Con la familia Con los amigos Porque estás al pedo Y te sentís solo Si hiciste eso ¿Por qué no se puede Hacer eso con una vida Y con un sueldo promedio? No te puedo ver Todos los días Tengo que salir a correr La coneja No para comérmela Sino para entrenarme Tengo cosas que hacer Todo el tiempo Todos los días Es que hay un agujero Que se llama humano Entonces Si te volviste loco Es tu culpa Es cierto que Que los primeros meses Digamos Si uno tiene Una salida cultural O come con la familia Algo está funcionando mal ¿Eh? Porque Los primeros meses Es encierro Y persianas bajas Y nada más Pero hay gente Que rápidamente Empieza a involucrar A otra gente Tan rápido Hay una amiga mía Que quizás Se escucha este espacio Radial Que hace poco Sale con un señor Y el señor Ya le presentó Toda la familia Y unos primos Ahí que aparecen Muchísimo Bueno Ahí ya tienen Un vínculo Cuando ya La cosa Medio avanza En los términos Que sean Porque ya hay Alguien amando O porque Alguien amando Si la cosa Avanzó Hacia algún lugar Hay un No se haganles Ya saben Hay un momento Que no da a gostear Bueno Pero el primer mes Dani Ya comiendo Yo te digo Que a esta altura De mis 40 Prefiero un buen gosteo Que un pelotudo Que le tengo que bajar A abrir Con escena No quiero la escena No quiero drama El gosteo Me lo vivo Yo Y el gosteo Se puede hacer Muy elegantemente Con una oración Y punto Ah pero eso No es gosteo Eso es una oración Bueno hay gente Que lo vive Como un gosteo Hay gente Que si no te sentás A cenar Llorás Te regalás Una cadenita De tu abuela muerta Piensa que es gosteo Y bueno Y si no quiere decir nada Yo prefiero Un gosteo Elegante Que un desparrame De cosas Que decís Ah no necesitaba Que me digas esto Vamos directo Ejemplos concretos Si por favor Y me gustaría Una cortina informativa También Bien El chiquito está buscando En este momento En su biblioteca De sonidos y archivos Como ilustrar Sonoramente Un momento Bien yo he vivido El suceso Con un varón Que por supuesto Ha quedado en el pasado Y su vida no ha prosperado En ningún aspecto En ningún aspecto Que al poco tiempo De andar Me hizo el planteito De todo esto Para hacerme el gosteo Después le dio culpa Y seguimos al pedo Pero cuando te quieren explicar Por qué van a desaparecer Hay cosas Hay cosas Que no querés escuchar Que lastiman más Que decir Que habrá pasado Es siempre mejor La duda De si lo pisó un auto O Era un idiota La verdad Que eso es más lindo Me dijo cosas como Mirá yo Me pasa siempre esto De que piensan Que hay algo Pero a mí no me gusta Estar solo en mi casa A mí me gusta Janguear Estar Fumar uno Y pasa el tiempo De repente Y Se confunden Anda la concha De tu vieja Metete de nuevo adentro Y no nazcas Porque no neces Para las Porque hay gente Que no sabe expresarse Danil Y que cuando te quiere explicar Por qué va a desaparecer Te lastima Volvemos No digas nada Volvemos al comienzo Cuando hablamos de esto De que te bajan línea Y que te dicen Cómo son las cosas Quizás No vas a explicar Cómo son las cosas Vos sos un pelotudo Y yo me sentía sola No hay mucha más vuelta Quizás es preferible Es preferible Que sea como una película De David Lynch Que no entendés bien Pero vos interpretás Lo que querés Y queda ahí Como una nebulosa Media mágica Artística A que te la cuenten Tal como es Y te la terminan Contando reales Las separaciones Tienen dos opciones O son un tema De flop y tesouro O son una canción De los redondos Que no entendés bien ¿Qué caso? Yo me quedo Con el tema De los redondos Disculpame Desde acá Todos son monstruos Furial Bebé Bimbi Acá estoy Acá estoy Justamente Le estaba mandando Amar o algo No se puede Toda la vez Bueno Acá estoy Momento de una sección Que ¿Cómo se llama? Me gusta Me gusta Yo tengo Para dedicarme Porque es todo Un Es todo un Instagram El que me voy a meter Así que Empecemos con ¿Qué tienen ustedes? Quintín ¿Qué tiene usted Que le gusta? Estuve confundiendo Al algoritmo Estuve likeando Delfines Estuve likeando Montañas Cosa que El algoritmo No entienda nada Y lo que me gustó Fue Una cuenta Que a mí me gusta Mucho Que es la De Boyolmi Un caracol Siguiendo a otro caracol Y Boyolmi Escribe En un video Su aparente lentitud Nos obliga Casi a detenernos Para poder observar Y es un primer plano De las antenitas De los caracoles Que andan lentos De Boyolmi Que aprovecho Entre nosotras Para decirles rápidamente Que me contaron Quien va a ser El ganador De Masterchef ¿Quieren que se los diga? Sí, ya La Claudia Y sí Y sí Bueno Me gusta Yo estuve likeando Mucho Todo lo que es El Instagram De Natalia Oreiro Mirá Da un nivel De alegría Porque es belleza Todo La porcelana El perro La manta Con la que se tira Pero no da odio Como otra gente Que te sube Sus cosas lindas ¿Viste? Exacto ¿Por qué será? Porque ella es buena Ella es buena Y uruguaya Me gusta mucho Que ella pone Todo en castellano Y también en ruso Amo Todas las fotos Todas las fotos De Natalia Oreiro Tienen like De Bimbo De Luciana Fesker Y de Leila Messinger La editora de Revista Amphibia Que le mando un beso muy grande Todas las fotos De Natalia Oreiro Likeadas por gente Que admiro Respeto Y quiero muchísimo Así que yo Ya estoy siguiendo A Natalia Oreiro No sé por qué No lo estaba haciendo antes No sé por qué Porque realmente A mí me hace bien Me da alegría Me da esperanza Es como No sé No sé Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta El otro día Voy a resaltar Unos pantalones amarillos Que tienen En la última foto Que subió Y la máscara Anti-Covid Más canchera De la historia De la humanidad Esa máscara Como el barbijo Más canchero Que realmente Para que no se asusten Por el precio Porque son Piezas únicas Hechas a mano Por una de las mejores Dedicadas Al millenery Al millenery Bueno, no me sabe la palabra Hacía la sombrería Sombrería Bueno, no me sabe la palabra Sombrerera Del mundo Que es Argentina Y se llama Flor Tellado La pueden buscar Es de ahí La máscara Con el moño Ella hace moños Y sombreros Y hace unos barbijos Con moño Que son los que usa La primera dama Y yo también Tengo uno Por supuesto Con esa máscara Fue a cantar El otro día A lo de Jay Mamón Nati Oreiro Que se subió Se subió Arriba del piano Su cuerpo Arriba del piano Cantando una canción Es lo más Yo la amo Lo de los Jay Mamones Y los Mamones Para cualquier fanático De los Ramones Me parece una falta De respeto Pero bueno Peor Fue ver a Mariano Martínez Ayer Que lo estoy viendo Ahora en repetición No, todo de Mariano Martínez Durísimo ¿Por qué No hay ¿Por qué La Asociación Largetina de Actores No decide Cuando hay que jubilar Gente que ya No va más? En fin El tema del look De su pelo El tema De que Es una señora Y no estábamos listos Para esto Porque no pasó Tanto tiempo O era un pelotudo El que lo acompañó Un cierto Sex appeal Que se le fue Y quedó Lo pelotudo solo ¿Qué pasó? Nosotras nos hicimos Grandes Y nos dejó de parecer hot A mí nunca me pareció hot ¿Sabés qué? No Yo tengo un tema Con el ojo claro El ojo claro Bien trabajado Tipo Quintina Es otra cosa Ese rubio Es otra cosa Porque es rosarino Pero el tipo Mariano Martínez Hay otro swing Por eso Por eso Acabo de ver Que Mariano Acaba de subir a YouTube Tiene un canal Que se llama FitSoy111111 Donde sube Fit O sea de fit De ejercicio Exacto Y sube rutinas Para principiantes Haciendo flexiones Y abdominales Con todo Completo Lo que necesita El mundo hoy ¿Qué necesita El mundo hoy? Flexiones Me gusta A ver Daniel Dije recién atrás Y lo toca a vos Virgi Vos tenés que ir Vimi vos Yo tengo Todo un mundo Que es una locura Directamente Estoy hablando De el perfil Esperen que me voy a acercar El micrófono Porque estoy cargando El teléfono Ahí Que es el Instagram De Pilu Smith Pilar Smith Que es una Técnica nueva Que es básicamente Que su Instagram No es de ella Sino de famosos O sea Las fotos que suben Son de famosos Por ejemplo El 2 de enero Sube una foto De Steffi Freudman Con Ricky Montaner Los arroba Y pone Arrancamos El sábado A los besos Y con mucho amor ¿Quiénes arrancamos? Ellos Vos no Pilar Smith Es raro Después Sábado Saturday Day Vibes Y es una foto Luciano Lopilato Tirada en su cama Viviendo su sábado No el de Pilar Smith Y después Hubo algo Que directamente Me destruyó Que es una foto De Love Dice directamente De Laurita Fernández Con Nico Cabré Y le puso El hashtag Love Is love La verdad Que una pareja heterosexual No necesita Que acá abajo Le aclaren Que love is love Es un hashtag O una expresión Utilizada Para que entiendan Que el amor No tiene Género Ni orientación sexual No hay que ponérselo A una pareja heterosexual Porque claramente Si love is love Y love Ya sabemos Bueno Y así todo Todo es tipo Arrancando El lunes Para todos Y está Este Fiffreudman En culo En la pileta No se entiende Todo un Instagram Lleno de vida De famosos Buen miércoles Y está Úrsula Úrsula La novia Del chino Darín Tomando mate En su avión privado Úrsula Corvero Bueno Si yo también Muevo el algoritmo Si subo fotos La gente La verdad Entiendo que Es ser vaga Es ser vaga Subir las cosas Animarte a todos No Animarse Ya veré Ya veré Bueno Buen día Amigos Y mal Sacándose la camiseta No vale Digamos Pasa Pasa Que mueva El cuello Y después Era un escándalo Primero En fin La hipocresía Todos Ay la vaca La vaca Se comieron Una hamburguesa A la noche Y yo le quería Mostrar al hombre Que yo tenía Otro video De unas vacas Jugando al fútbol Y no lo encontraba Y dije Claro Lo saqué Porque termina siendo Lo que tiene más vistas Y ni siquiera Logro hacer la diferencia Porque les conmueve La vaca Un segundo Y después se come Un asado Así que lo voy a sacar Ya vieron de la vaca Ya está Bueno ¿Qué más? Igual me gusta Pilu Smith Porque es su estrategia Y también ¿Para qué subir Foto de la vida de uno Si es una mierda? Mejor Vidas de los demás Me gusta Yo estuve Dale Dani Yo la tengo A Claudia Villafanie A la Clau Que está ahí Con sus plantas Y se ve Que vive En un departamento Espectacular Con vista al río Tiene una colección De suculentas Importantísimas Y ella Las rocía Y pone Me encantan Las plantas Acá les muestro Un poquito De las que tengo Y Daniel Gómez Rinaldi Le contesta Qué lindo Que te gusten Las plantas Como yo Tengo mal redactado Porque es Qué lindo Que te gusten Las plantas Como a mí O Como yo Claro Él no es una planta Bueno Igual Lindas plantas Me gusta El departamento Todo bien Me gusta Me gusta La futura ganadora De Masterchef Como adelantamos hoy En la primicia De Furia Esto que quede registrado Porque después Fui al feed De Arnold Schwarzenegger Y los Y los tuve Likeando un poco Su último Video Se la agarra Contra El último golpe Ahí en el Capitolio Por lo menos No estaba ahí Que siempre es lo que Se puede esperar Schwarzenegger Gran vegano Le mando un beso Bye bye Habla de Bueno De Donald Trump De la supremacía blanca De cómo tomaron el lugar Y además Fotos con sus Con sus animales Porque él en la casa Tiene un pony Tiene un burro Tiene Es como tema Y Ken Y es muy divertido La verdad También hace ejercicio Fuma Habanos En la pileta Está con un perro siberiano Bueno Un millón de likes Cada fotito De alguien Pero es Schwarzenegger Así que Me gusta Bien Yo tengo Connie Ansaldi Subió una foto Donde está En el medio Ángel de Brito Ella de un lado Y del otro lado Amalia Granata Y el epígrafe Es unirnos En la diversidad Y hay que aclarar De vuelta Diversidad Hace referencia A otras cosas No a todos Blancos Privilegiados Cis Que pueden pensar Distinto De acuerdo al aborto Pero son todos Blancos Privilegiados Cis Diversidad Sería Si ahí hubiera Una chica trans Una persona Barrón No Esta es pelotuda Para este lado Y yo soy pelotuda Para el otro Y después Woman in power Si ya sabemos Que tienen el power Que tienen poder Porque están en canal 13 La verdad Que eso no es El empoderamiento Esas personas No necesitan Empoderarse más Será su viaje personal Empoderamiento Es cuando pones abajo La que maneja Un comedor Y que le llegaron Donaciones No sé Pero como confunden Todo Como tiran Todo el agua Para su molino No hay ni diversidad Ni empoderamiento Ahí Es gente de la televisión Parada Vestida No me gusta No me gusta No me gusta Después Otro Que quiero decir Es que Evangelina Anderson Subió Como a las hijas Modelando Y el fans club Puso Alma de modelos Y está bueno Aclarar Que no existe Tal cosa Que ninguna alma Nace Pensando en ser modelo Así que Tampoco me gusta Furia En mi lenguaje Estoy puteando Vanessa 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 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Kenchín Tomás Gracias por venir el sábado No Estuvo espectacular Y me enteré Y me enteré De algo hermoso También Que fue esa Petaca dorada Que guardás Como el anillo De Frodo Por supuesto Del con glitter Me acompaña A todos lados Una hermosura Esa es la que toma Campari Después Alcohol de quemar Tiene Directamente Lo que me sucedió En el 2020 Fue darme cuenta Que unas gotitas De vodka Al campari Te mejoran El aparato Circulatorio Y ambas Divas De la noche Con sus hombres Como asistentes Que necesito esto Que necesito tal cosa Que llevamos Para él No fue increíble Nosotras somos Somos tan Pelotudas Con vida de fantasía Nos miramos Y nos decimos Todo con telepatía No lo puedo creer Primero porque Un chico divino Nos regaló A cada una Un ramo De jazmines Ay sí Y estaban los hombres Esperándonos Y nos miramos Como qué es esta vida Con marido Flores Saliendo ¿Quién es la vida? Lo dijo todo Lo dijo todo ¿Quién nos viste Y quién nos ve? ¿Quién nos viste Y quién nos ve? Bueno Tupiditas Mira ahora qué Tengo que hacer Esta columna Que les cuento Que el miércoles 20 Estamos de nuevo En el auditorio Belgrano Temprano ya vamos A darles link Y tengo parece Para ese día ¿Sabés qué? Guardé Vane Unos tragos Que me mandaron De presidente Que es una de las mejores Coctelerías del mundo Bien Los llevás al camerino Uno para cada una Listo Ya los tengo Bastante picadeli Salí ya el otro día Bastante picadeli Bastante que se me entendió Lo que dije Yo salí en esa Y bastante picadeli Y bueno Estuvo buenísimo Y Fede también estuvo muy bien Que me quedé a verlo antes Sí, sí Eh, me quedé No Estoy así Muy Amor También Cállate Para quedar seleccionadas Y hacia abajo Lo hago con B corta Hace mucho Porque junto con Malvita Richard Hace muchísimo Una movida Esa tarde con Paint Con Paint Te digo No había ni Photoshop Maquillamos un poco A San Cayetano En una estampita Yo le hice unas cejas De Divine Al niño Jesús Un escandalete Que se armó A ella le dijeron De todo A mí también Las cosas que nos pusieron A ver si se horrorizan Un poco más Ante cada compañera Traba muerta En vez de que le pongamos Un poco de colorete A San Cayetano Que te juro Que se vio muy favorecido La gente se enoja Por cualquier estupidez Dicho esto Dicho esto Comenzamos con los tips Ya la semana pasada He dado tips Con la ayuda De Oriana Hu Junco La profe adjunta Para salir del balance Nefasto que hacemos El año nuevo Yo lo usé muchísimo El fin de semana ¿Cómo te fue? Bien Porque la gente me pregunta ¿Vas a estar en tal cosa? No No puedo No estoy con muchas cosas No me cierra No me cierra No me cierra No me cierra La propuesta También Muy bien Los tips Que fueron también Para salir a Eriosa Para encarar mejor Este año Voy a repasar rápido Uno de ellos Algunos de ellos Para que tengamos Ya en el cuadernito Todo junto No compararse Una buena carcajada Antes de anunciar Una buena mala noticia Un asistente imaginario O uno real Y ser clara Con lo que uno quiere A partir de eso Con todo esto Nos vamos a la entrevista De trabajo Yo no doy consejos Además comparto Experiencias propias Mi amor Uno Anote Quintín Que después le tomo Sí, obvio Uno Inventarse experiencia previa Incomprobable Que lo he hecho Puede ser en el exterior Por ejemplo Sí Yo en Madrid Trabajé mucho En marketing digital O fui gerenta De este restaurante Con estrecha Michelin Vos sirve para adelante Todo incomprobable Pero una supercurrícula ¿Quién va a estar Llamando a Madrid? A ver si es verdad ¿Quién va a llamar? Además de la pandemia Ahora los lugares cierran No se sabe que es verdad Que es mentira Un gran currícula Cuando te inventas En otro país Yo en Madrid Cuando estuve Enventé unos cargos Fabulosos En el Hotel Faena Como que era la gerenta Del hotel Más o menos Y lo que hacía Era pasar música En la pileta Mientras los ricos Tomaban champán Pero ¿Quién se iba a enterar? Y ahí conseguí Bastantes trabajos Con esos cuentos Así que Experiencia Sello Comprobada Y si no querés Inventar referencias En el exterior Podés apostar A empresas Que ya no existen más O empresas De la costa Tipo Mar de Ajo O Mar del Tuyuc En invierno Incomprobable todo Por ejemplo Fimosa En Tutanca Me te elevamos Un beso En Tutanca Fimosa en Tutanca El mítico lugar Que iba todo el jet set ¿Se acuerda? Y el tipo Para no quedar Como un estupidito Que recién empieza Por supuesto Tutanca Sí, en Tutanca Ay, no sabés La gente que venía Y ahí En la confusion Un poroto Segunda Hacer una logística Previa Hacer una logística Previa A la entrevista Dore Que es Estoquearle Todo lo que es En redes sociales Ya sea Método Instagram Método Twitter Tumblr Fotolog Y Space Hoy nombraron Lo que encuentren Todo sirve Ver si el tipo Sale con una camiseta De fútbol Ver si es o no Vegano Nombre de las nenas Importante nombre De las nenas Tema Nenes ¿Vos ves por una foto Es la muestra Es la muestra virtual De árabe De mis nenas Yanina y Lorena Y ahí empatía Y empatía al instante Empatía al segundo Imagínate Método La pierna adentro Todo perro Todo perro Todo perro No te va a creer Nadie Entonces Las que somos Todo gato Todo perro Todo perro Entonces te bajas Una pareja de niños Si son tus sobrines Mejor porque se parecen Un poco Ojo No te bajes A las mellizas No sé Qué chiquitas Estarán de moda Ahora Porque Porque se van a Estarán A las hijitas De Cintia Fernández Son las nuevas Son las Serán las nuevas Solsen Por favor Esas chiquitas Las nuevas Solsen Son las chiquitas Bueno No No niñas famosas Pero tú chiquitas Que vas a la plaza A ver Chiquitas se paran ahí Y vos te pones Como medio de distancia O sea de atrás Y podés Podés tener Común también Mirá Acá tenés a Janina y Lorena En mis soles Este Cuando fuimos de vacaciones Muy bien Tercero ¿Cómo estamos de tiempo? Tercer Estamos bien Porque a la escuela No sé Hay que quedarse Hasta terminar la clase Vanes Así que vos seguí Van anotando todo Muy bien Tercero Sumar a este trabajo previo De stalkearle Información al entrevistador Una técnica Yo le digo La técnica Los sospechosos De siempre Que es una película Donde el protagonista Iba inventando Una historia A partir de lo que veía En la habitación Donde estaba parado Por ejemplo Metele En la oficina Hay un velero Páfate Les decís Algo de veleros Me parece bárbaro Pero con eso Te doy dos tips Por favor Sumá por favor Mirá rápido Y volver a la vista De la persona Porque si no Van con el ojo Y ven que están mirando Un velero Ves un velero Y le metés Y le metés Esto también sirve Para decir que En cualquier habitación Hay mínimo Diez cosas Con las que podés matar También es importante Saberlo Un buen dato Este Más cotillera Me encanta Y un palo Nunca Se da de costada Se pincha Y punto Listo Muy bien Cada vez que entras En una habitación Hacés como un radar Para ver con qué matar Sí La verdad que sí Pequilville Pequilville Por Dios Bueno Veleros Ojo las maricas No se puede cantar Marinero de luz Nada de mariconos Marineros 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 Señor ¿Qué le pasa? No Eso hacerlo El primer El segundo día de trabajo Esto todo es un engaño Pichanga Para conseguir laburo Y después Sé lo que tenés que ser Y lo que querés ser Por supuesto Otra cosa Veleros No se te ocurra nada Porque nunca en tu vida Viste un velero de cerca En la oficina Queda un envoltorio De un delivery de comida Ahí está bueno Por ejemplo Decís Ay Justo vengo de comer Y algo de charla Yo te estoy dando ya Pequeños consejines Para que a ver Si tenemos más gente Interesante en los trabajos Por favor Empatía con los garcas Siempre Tratar de ser familiares Hasta que te haga trabajo Después Hacer lo que se te canta Por supuesto Cuatro Caer en la entrevista Con un look Modificable Eso también significa Esto es Un camuflash ¿Cómo es eso, Vané? ¿Cómo es? Un camuflash Este Esto implica un trabajo previo Pero vale la pena Más a nosotros Que nos gusta montarnos Que trabajo va a ser Estamos saliendo todo el día Como te ven Te trata Te dice la vieja retidiana Bueno Así que Estamos hablando De esta gente Seguían por la apariencia Entonces te vamos a dar De tu propia My design Te caes con el estilo cebolla Nena ¿Qué es el estilo cebolla? Son prendas que se pueden Ir sacando Y así modificando Radicalmente La onda De lo que llevas puesto Por ejemplo Si no sabes Si hay que ir formal Al trabajo Te pones un saco Y abajo Una buena camisa Más descontracturada O una remera Tipo plochomba Para si querés Dar de paqui Para engañar Para pensar Para trabajar ahí Y después Anda a cantarle a Gardel Si ves que las compañeras Que están dando vueltas Donde ves la entrevista Están con todas Unas Este Minifalda Largo Cinturón Paz Feterizada con el lugar Somos camaleónicas Todas Así que nos tenemos Que adaptar Y en la semana Que viene Te vas vestida Como si te cante Y chifo Muy bien Ojo Y adentro Ya estás adentro Ojo con los pajeros Posibles acosadores Laborales Sí Porque también Ahí te estás Uy te estás Haciendo esta cosa De la minifalda No 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 abran puertas Hacia malentendido De esta gente pajera Te llevas O si no Te llevas un grabador O una minicámara De espía Y ya grabas El minuto a minuto De toda la entrevista Del acosador Y pim pam Al día siguiente Juicio Y quien te dice Que el próximo verano Como buena compañera justiciera No te lo pasas En un hotel Cinco estrellas Bajo el cántico Se va a caer Se va a caer Mientras tomas Prampari Así que también Esas otras Si no quedas Por lo menos De esa mascaraza Esa gente Hace cosas laborales Muy bien Y Como último Siempre el autobombo El autobombo Que es la consigna 2021 Del mismo modo Que inventas Experiencias Incomprobables Te endilgas Te endilgas También virtudes Virtudes a roletes Puedes decir Antes de irte Si Quería agregar También Que en caso De catástrofes Soy muy buena En todo lo que es Evacuación Mantener la calpa Del equipo Total Quien te vio Quien sabe Quien no sabe Y yo Ah mira No tenemos a nadie Que en caso De catástrofe Bla 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 O A ver otra Que se me ocurra Estás saliendo mucho De preguntar En entrevistas de trabajo Si ¿Qué? Sabes hacer RCP RCP Pero te hago RCP En todo De todo Pero que eso No más Como una actuación Que ustedes me hacen preguntas No solo práctico Sino que práctico ¿No? Claro Claro Siempre tenés que tirar Así Si cuento Con una gran capacidad De liderazgo Pero ¿Quién te dice? Así que con esto Ya me irán contando Cómo les va La verdad Que esto es buenísimo Porque Tengo un infante Y tengo un jardín infante La buena presencia No es nunca Nadie sabe ¿Qué es? ¿Qué hago? Mostreo Mostreo Y por favor Que haya más Personas trans Y eso va a hacer Que sea Todos los trabajos Un poco mejor Buena semana Mis amores Me van diciendo Me van diciendo Cómo le fue Si alguien Estuvo Con estas Experiencias Y nos vemos el viernes Con los pijazos de Aperao Me encanta Me encanta Pijazos de Aperao Y el Chuchi Fruchi Chuchi Fruchi Que tengan muy hermoso martes Que sí Vamos a ver Qué lindo Gracias a Tomasito Que nos hizo un gancho Vamos a estar ahí en Rosario Qué suerte Porque todo el tiempo Nos escriben que vayamos Pues iremos Pues iremos Gracias Vanessa Strauch Strauch Bueno son las 5.59 ¿Algún mensajito? La gente acá Un poco también El tema de Vane Popeando al mic Es un tema Que sale siempre Hay que conseguir Un antipopa a Vane Pero dícamelo En el momento Es una cosa técnica Es una cosa técnica Pero tienen que aceptar Que esto es así Es una radio sonal Pero ¿Qué otras críticas? Mira un saludo ¿A vos te parece? Ese es el mensaje Que elegís leer Danila A ver Danila Terminamos bien arriba Algún mensaje clásico Tipo A Daisy May Queen Vanessa te amo Amo el programa Ahora un halago Para nosotros tres Claro Claro O autobombo Chicos muy buenos audios Dice Ahí ya quedó Bien Quedó toda la producción Contenta Las Maris Las Matis Los chiquites Así que bueno Muchas gracias Vanessa Strauss Muchas gracias Tomás Quinchín Qué lindo que Que estés mejor de la muela Para el jueves Ya voy a estar Hablando Y modulando Conjugando todos los verbos Va a estar válvado Eso no hay ningún problema Vos no te preocupes No te preocupes Danila Vanessa hizo una carrera Con la peluca de Harry O sea Gracias Danil Que también Con sus jugos Con su detoxicación Con su viaje personal Hacia La verdad No Láctea Está flasheando Y está acá Gracias a vos Virginia Godo Gracias Nos encontramos mañana Recuerden que hay Rep de toda la magia De Futu Y que mañana Estaremos en vivo Acá Con la persiana Bien abajo Y la risa Bien abajo Y la risa